A estas alturas ya estamos súper acostumbrados a ver funciones definidas como h es igual a y al cuadrado o funciones definidas de la forma f igual a raíz cuadrada de x. Ahora, hay muchísimos tipos de funciones y en particular las que vamos a ver ahorita son funciones que están definidas, podríamos decir que por partes, ¿ok? Primero definimos cómo se comporta en un intervalo, luego definimos cómo se comporta en otro intervalo y así nos la podemos seguir. Y este tipo de funciones se llaman funciones definidas por partes, aunque bueno, también le podemos llamar funciones definidas por pedazos o por trozos, pero bueno, el chiste de estas funciones que vamos a ver ahorita es que se definen por pedazos, ¿ok? Lo vamos a ver en unos momentos. Aquí mismo tenemos la gráfica de una función definida por partes. Si te fijas, en este intervalo de aquí la función es una constante por acá y luego cuando llegamos al menos 5 salta hasta acá y del menos 5 al menos 1 es otra constante y después en el menos 1 vuelve a saltar y llega hasta acá abajo, ¿ok? Y en este otro intervalo de las x toma otro valor constante, ¿ok? Como podemos observar tiene estos dos saltos y aquí lo que vamos a hacer es ponernos a pensar cómo describir a esta función con la anotación de las funciones, ¿ok? Si este es el eje x y este de aquí es el eje y igual a f de x, ¿cómo describimos a esta función? Ok, tenemos por aquí f de x, a ver, podemos observar que hay tres intervalos en los que vale cosas completamente diferentes, entonces necesitamos mucho espacio y vamos con el primer pedazo. A ver, este pedazo está en el intervalo de menos 9 a menos 5, ¿ok? Pero como tenemos aquí un círculo abierto sin el relleno, eso significa que en este intervalo no estamos incluyendo al menos 9, ¿ok? Solo estamos incluyendo a todos los números a la derecha de menos 9 hasta llegar a menos 5 y sí incluimos al menos 5, porque tenemos este círculo relleno, ¿ok? Entonces el intervalo en el que se define este pedazo es el intervalo menos 9 menor que x menor o igual que menos 5, porque no incluimos al menos 9, no lo incluimos y sí incluimos al menos 5, sí lo incluimos, ¿ok? Esto de aquí es el intervalo y en este intervalo la función vale menos 9, ¿ok? Menos 9. Podría llegar a ser un poco confuso tener aquí dos menos 9, pero no hay que confundirse, este es el valor que toma la función en todo el intervalo y este menos 9 de aquí es donde inicia el intervalo, ¿ok? Y recordando es súper importante que aquí tengamos un menor estricto y no un menor o igual, porque si tuviéramos un menor o igual eso significaría que en este intervalo también estamos incluyendo al menos 9 y entonces la función también tomaría este valor de aquí y tendríamos que tener este circulito relleno, pero no lo tenemos relleno, por lo cual este intervalo no incluye a menos 9. Y ahora vamos con el siguiente intervalo, el cual va de menos 5 sin incluirlo hasta menos 1, ¿ok? Menos 5 menor que x menor o igual que 1, menos 1. Y en este intervalo la función vale 6, ¿ok? Es una función constante en este intervalo, la constante 6. Y de aquí justo en el menos 5 tenemos un salto desde menos 9 hasta 6, y como estos pedazos son constantes hasta podríamos pensar en un escalón, y es por eso que otro nombre para este tipo de funciones definidas por partes en las que todos los intervalos toman valores constantes, se llaman funciones escalonadas, por esto de que podría aparecer un escalón. Ahora, es súper importante que aquí donde sucede el salto en menos 5, la función tome únicamente un valor, ¿ok? Que esté bien definida, porque lo que pasaría si aquí tuviéramos un menor o igual, si este intervalo también incluyera al menos 5, aquí este circulito estaría relleno, y la función en menos 5 podría tomar 6 y podría tomar menos 9, y eso no está padre porque entonces ya no sería una función, ¿ok? Para cada valor de x debemos de tener únicamente un valor de f , y no 2 como tendríamos aquí, ¿ok? Entonces no podemos incluir al menos 5 en este intervalo, ¿ok? Es súper importante que si tenemos una función definida por partes sepamos exactamente en cuál de los intervalos cae el menos 5, para no tener este problema de no saber si f de menos 5 es menos 9 o f de menos 5 es 6, porque f de menos 5 sólo puede tener un valor. En algunos casos puede llegar a suceder que menos 5 o cualquier otro número esté en dos intervalos, pero en esos casos el valor de f de menos 5 en cada una de las partes tiene que ser el mismo, ¿ok? Bueno, vamos con el último intervalo, que va desde menos 1 hasta 9, menos 1 hasta 9, aquí está la x, y como podemos ver aquí tenemos un círculo abierto, por lo cual no estamos incluyendo al menos 1, recorre todos los valores hasta llegar al 9 y también incluye al 9. Ahora, es súper bueno esto de que tengamos un menos 1 estrictamente menor que x, porque aquí en esta parte ya estamos definiendo cuánto vale la función en menos 1, ¿ok? Así es que está súper bien que tengamos un menor estricto. Ahora, en este intervalo ¿cuánto vale la función? Pues vale menos 7, ¿ok? Menos 7. ¡Y listo! ¡Ya terminamos! Ya escribimos la definición de esta función que teníamos graficada por acá. Y otra cosa que me parece muy interesante aquí, es que podemos observar lo útil que es la notación de las funciones. En fin, espero que te haya divertido. La verdad, yo sí me he entretenido muchísimo con estas funciones.